Listo. Curso BRM, clase número 9, grado, me encuentro en el salón de cuarto grado. Profesor, el profesor de matemática, Kevin Franco. El día de hoy, ¿qué tema vamos a desarrollar? A ver si han leído la separata. ¿Qué tema desarrollamos hoy? Distribuciones logísticas y gráficas. Distribuciones numéricas y gráficas. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos problemas vamos a resolver el día de hoy? Distribuciones numéricas y gráficas. 16. Claro, 16 problemas vamos a resolver el día de hoy. A ver, vamos con el problema número 1. Profesor, ¿cómo se resuelve esto de acá? Es simple. Simplemente tienes que buscar la forma, si estás multiplicando, sumando, dividiendo, restando. O tal vez potencia. O tal vez raíz. Si te das a cada cuenta, en la primera parte, ¿quién es el número que falta? X. Profe, pero X está en el medio, entonces yo debo buscar la forma de guiarlo con 17 y con 8. A ver, vamos a probar fila por fila. Primero esta fila que está aquí. 3 y 2. ¿Qué puedo hacer para que me salga 8? Profesor, puede ser 3 por 2, 6 más 2, 8. Claro. A ver, vamos a ver en la siguiente. Multiplicar, profe. A ver, resume todo. Se multiplica y luego, ¿qué le haces? Sumas más 2. 5 por 3 el otro profesor y lo sumas 2 y sale 17. A ver, a ver. Primera fila. ¿Qué se hizo? Resolución. 3 por 2 más 2. Me salió 8. ¿Cumplió o no cumplió? Sí. Ah, perfecto. A ver, a ver. En la siguiente fila, aplicamos lo mismo. 5 por 3 más 2. Ah, sí cumplió. Aprende esto. Si cumplió en la primera, cumplió en la segunda, ¿dónde más debe cumplir? En la tercera. Claro, en la tercera. Entonces decimos, 6 por 4, ¿más cuánto? Más 2. Más 2. ¿Eso cuánto me debe salir? 26. Claro, 6 más 4. 26. 26. 26. Ah, profe, pero acá me dice X. Entonces, ¿cuánto vale X? 26. 26. Claro, X vale 20. Muy bien, muy bien, chicos. Mira, mira, mira. Ese es el problema número 1. A ver, 45 segundos para que lo escriban en su cuaderno. Tiene que estar resuelto en su cuaderno, eso. Levante la mano a los que terminan. Por eso le mandé antes la diapositiva para que vaya resolviendo. De los 16 problemas, siquiera han resuelto 8 así, porque ahí está la solución. Saludad, saludad. 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 No se olviden que todo el procedimiento... Sí. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Estoy entendiendo? Todo el procedimiento se encuentra en la diapositiva. Saludad. 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 Al finalizar la clase, ustedes tienen que mandar lo que han resuelto en clase, que vendría a ser todos los ejercicios. Mientras que ustedes están dando su examen, yo voy a ir revisando ello. Y les mandaré su nota en el transcurso del día. Por favor, no se olviden eso. Muy bien, Bania. ¿Qué dice el Calet? ¿Solo han terminado los tres? Por favor, Kevin. Buenos días. Buenos días, Karen. Buenos días. Buenos días, Brasar. Buenos días. Listo. Levante la mano a los que han terminado. El trono. Profesor. Te escucho, Karen, dime. Profesor Kevin. Te escucho, dime. ¿Me puedes explicar de nuevo? Por favor. Está bien, está bien. Comenzamos de nuevo. Repaso. Primero, nos fijamos. ¿De qué forma puede ser? Si puede ser una fila en horizontal o puede ser una columna. Ya nos hemos dado cuenta que es una fila. ¿Por qué? Hemos aplicado lo siguiente. El 3 que está por aquí se multiplica por el 2. Y tú sabes que 3 por 2 es 6. Y si le sumas 2, ¿cuánto me sale? 8. Ah, ya. Ahora nos fijamos en la siguiente fila. ¿Cuál es la siguiente fila? Esa de aquí. Y decimos, cumplirá otra vez 5 por 3, ¿cuánto sale? 15. 15. 15 más 2, 17. Ah, y si cumple. Tú dices, si cumplió en el primero, cumplió en el segundo, ¿dónde más debe cumplir? En el tercero. Entonces nos fijamos, 6 por 4 más 2. Y eso me debe dar mi respuesta. Operando, ¿cuánto es 6 por 4? 24. 24. ¿Y más 2 que tienes acá? 26. Entonces la respuesta es, x vale 26. Ah, ya nada más. Ahí acabó el problema. ¿Listo? ¿Todo claro? Lo que uno tiene que hacer es jugar con los mismos. ¿Qué es procesar? Multiplicar, sumar, restar o dividir. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver el problema número 2. No se olviden que todo está resuelto en la diapositiva. Por favor, si está leyendo algún padre de familia, verificar que su niño está escribiendo para que al finalizar la clase le pueda revisar. El objetivo es que ellos puedan resolver en clase y no después. Y marcamos nuestra clave. La clave era la B. Listo. Vamos con la pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2. ¿Cómo haríamos? ¿Filas o columnas? Filas es así. Columnas es así. ¿Cuál aplicaríamos? La suma entre 2. Ah, pero ¿qué números? ¿Qué números? 6. 6 más 10. 6 más... ¡Listo! Les voy a dar 45 segundos para que ustedes lo intenten resolver. Comencemos. Espero que todos hayan leído la separata o la diapositiva antes de la clase. De esa manera ya van a tener una idea. Y también, por favor, la separata tienen que imprimirla o escribirla en el cuaderno. Cualquiera de las dos opciones es viable. Pero deben tener escrito para que cuando lleguen a clase ya tengan los ejercicios y puedan avanzar un poco más rápido. Si esperamos hasta última hora, no se va a desarrollar de muy buena manera la clase. Porque todo va a querer escribirlo en ese instante. Tenemos que venir con una parte ya trabajada. De esa manera el alumno también inconscientemente va aprendiendo al estar escribiendo y de manera va sincronizando su mano con lo que está pensando. Muy bien. A ver, vamos a ver. En este caso. Si se van a dar cuenta, la operación es horizontal en cada fila. En cada fila que está por aquí. A ver, a ver, ¿cómo sería? Primer paso. A ver, ayúdame. ¿Quién vamos a operar? 6 más 10 entre 2. Muy bien. 6 más 10 y entre 2. ¡Claro! ¿Y eso cuánto me sale? 6 más 10 son 16. Y 6 entre 2 me sale 8. ¿Cumplió? Ah, perfecto, perfecto. A ver, la siguiente fila. ¿Quién sería? 7 con 3. ¿Cuánto es 7 más 3, Keisel? 10. 10. ¿Y entre 2? 5. 10. 5. Claro. 10 entre 2 me sale 5. ¿Y cumplió o no cumplió? Sí. Cumplió. Claro, que también cumplió. Acá está, mira, otra vez, otra vez. Profe, no entiendo nada, profe. Mira, 7 más 3 lo estoy sumando y me sale 10. Y luego lo divido entre 2 y me sale 5. Entonces tú me resumes el procedimiento. Profe, ¿cómo es el procedimiento? Sumo los extremos y luego lo divido entre... 2. Perfecto. Entonces la respuesta final, ¿cuánto sería? 6. ¿Por qué? Porque sumé 8 más 4, 12. Y entre 2 me sale 6. 6. Profe, pero ahí me dice X. Claro. Pero tú sabes que el de aquí será 6. Listo. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Cómo se tiene que hacer división? Tú también puedes multiplicar. Puedes multiplicar o elevado. La cuestión está en lo siguiente. Que tiene que cumplir. Por ejemplo, si cumplen el primero, cumplen el segundo, también debe cumplir en el tercero. Eso es lo que tú debes fijarte. La operación que apliques debe cumplirse correctamente. A ver, levante la mano a los que han terminado. 45 segundos y avanzamos. Muy bien, Vania, Caled, Milena, Camila, Yaret, Rey, Hazel, Ashley. Veo que ya han terminado ya. Muy bien. Pueden ir intentando la 3. Por si acaso ya he subido los materiales con anticipación. Ya tenemos los materiales de toda la semana. Así que podemos ir practicando desde ya. Ya he subido el material del curso de álgebra, de geometría, de aritmética. Y ya el día viernes voy a subir los materiales de la próxima semana. Así que ya está todo programado y no hagan ningún problema. No se olviden que el día sábado también tenemos nuestro Eti. Nuestro segundo Eti. Muy bien, pasamos a la parte número 3. Problema 3. A ver, problema 3, ¿cómo haríamos? ¿Alguna idea? 3 por 2 es más 2 por 2. ¡Toma, profe! 3 por 2 más 2. 3 por 2 más 2. ¿Y en la segunda cumple? Mira, esta de acá indica que va hacia la izquierda. Esta va hacia abajo. ¿Y esta se va hacia abajo? ¿Es lo que yo tengo que saber para poder trabajar? ¿Cuánto pregunta? Muy bien. Comencemos. Si tú te das cuenta, este 2 que está por aquí, toda esta columna que está por aquí, mira, 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 atento aquí, atento aquí, mira, mira acá. Mira, todos estos números que están por aquí, fíjate lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si todo eso yo lo multiplico por 2? ¿En qué se convierten? 4. 4. ¿Qué más? 6. 6. Y 8. 8. Ah, muy bien. ¿Qué pasa si yo sumo? 3. Más 4. 7. Ah, perfecto. ¿Qué pasa si yo sumo? 2. Con 6. 8. Ah, perfecto. ¿Cumplió o no cumplió? Sí. ¿Qué pasa si yo sumo? Entonces, ¿cuál era el procedimiento? 13. 13, profesor. A ver, ¿el procedimiento cuál era? A la última columna, ¿por cuánto lo multiplicaba? Por 2. ¿Y luego lo que hacía? Sumada. Sumada. 3. Listo. 3 más 2. A la última columna lo multiplicaba por 2 y luego lo sumaba. Y entonces, al último, ¿cuánto será el procedimiento? Será 5 más 4 por 2. ¿Y cuánto es 4 por 2? 8. 8. 8. Más 5. 8. 13. 13. Claro. La respuesta final será 13. Y marcas tu clave. La clave sería A de avión. Perfecto. listo chicos 45 segundos para que ustedes para que lo resuelvan solo en su cuaderno, no es para que copien sino para que ustedes ahora lo resuelvan solos, si ustedes están viendo la pantalla se van a demorar más al momento de escribir, pero si ustedes han entendido y lo resuelven, lo van a hacer rápido ah, muy bien Caled, ya terminó Caled, Milena Camila y Aret Verónica Joaquín, Bania, Amiga, Camila Madiel, Joan, ¿terminaron? Yasmin, ¿terminó Yasmin? Profesor, yo terminé soy Madiel Muy bien Madiel, muy bien listo, vamos a pasar al problema número 4 Problema 4 Problema 4 10 segundos para que piensen ¿Cómo podríamos hacer? 3 más 1 más 2 más 4 Ah, pero ¿cómo se llama ese procedimiento? Tiene un nombre especial Suma de cifras Claro, muy bien Excelente Profe, yo no puse el número 31 Esta vez yo puse todas sus cifras Claro Por ejemplo, el 31, ¿qué cifras tiene? 3 Y tiene 1 ¿Y cuánto suman el cifras? 4 No, 4 Ah, profe, el 2 y el 4 ¿Cuánto suman sus cifras? 6 6 Y el 4 más el 6, ¿cuánto sale? 10 10 Ah, profe, sale 10 A ver acá 1 más 3 4 4 4 4 2 más 1 3 3 Y este 4 Y este 4 más este 3 7 7 Ah, sí cumplió Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Cuál sería el procedimiento de la respuesta? A ver, dime, te escucho 3 más 2 Más 4, más 3 Claro Entonces, ve resolviendo en el cuaderno mientras que yo lo vuelvo a explicar todo Comienza resolviendo, a ver si llegas a la respuesta antes que yo 7 Dale 12 A ver, resolución Primera parte, sumamos todas las cifras Segunda parte, igual Y la tercera parte, también debe ser igual, ¿por qué? Porque si cumplió en el primero También debe cumplir en el segundo Y en el tercero Primero descubres ellos dos Y el tercero es por añadidura ¿Qué quiere decir ello? Que si cumplió en los dos primeros, en el tercero también, por inducción Entonces, la respuesta final, ¿cuál sería, chicos? 12 12 Claro, porque 3 más 2 son 5 Más 7 son 12 Ah, profe, ¿y entonces dónde está eso? En el siguiente paso Y marcas tu clave, ¿cuál era tu clave? La C La C Muy bien, muy bien La respuesta era la C Listo, 45 segundos para que lo resuelvas solo Ahora sí ¿Cómo vamos, Yadmin? ¿Todo claro, Heysen? Joan, Madiel, ¿todo claro? ¿Está fácil? Sí, profesor Muy bien, muy bien Vamos a pasar a 5 Poco a poco vamos a ir subiendo el nivel No se olviden levantar su mano cuando terminen Profe, yo ya terminé ya Ah, perfecto Entonces puedes ir avanzando a la 5 Para que participes Puede participar por el chat O por el micrófono Usándonos Cualquiera de los Listo Pasamos al problema número 5 ¿Cómo? Problema 5 A ver, pensamos ahí 15 segundos ¿Cómo podemos hacer el problema 5? 4, 9, 7, 8, 10, 2, 10, 5, X ¿Cómo haríamos? Cada fila suma 20 Ah, a ver, a ver ¿Qué fila? A ver, ¿cuál es sumado? La primera fila ¿Qué número sumaste? 4 más 9 más 7 Ah, y eso sale 20 Sí Claro, a ver, a ver ¿Y la segunda fila cuánto sale? 20 ¿Quién sumaste? 20 8 más 10 más 2 Claro, y también sale 20 Y tú dices Profe, si en la primera sale 20 En la segunda sale 20 Entonces, ¿dónde más sumará 20? En la tercera En la tercera Ah, ya Entonces, planteamos nuestro procedimiento Resolución Primera fila 4 más 9 más 7 Me sale 20 Segunda fila 8 más 10 más 2 También me sale 20 Ah, si en la primera suma 20 En la segunda suma 20 ¿Dónde más debe sumar 20? En la tercera Y ahí ¿Cuánto vale X? 5 5 Claro, porque 10 más 5 Son 15 ¿Cuánto le falta? Le falta 5, profe Porque yo resolví mi ecuación Ah, perfecto La respuesta es 5 ¿Y cuál será tu clave? ¿Avión? ¿Bueno? ¿Casa? ¿O dragón? Casa Casa Claro, la sede casita O la sede cama Donde estás tirada ahorita No, supongo que tú estás en tu escritorio, ¿no? O en tu mesa Resolviendo Listo, chicos Vamos a resolver el cuaderno 45 segundos Muchachos Levante la mano Nos queda terminado No se olviden que la clase Vamos a comenzar a las 8 Máximo 8 y 5 Dado que a veces el internet Se pone un poco lento Para sus compañeros Y le pongo a esperar un rato Mientras que paso asistencia En sí comenzamos a las 8 8 y 5 Hasta las 8 y 5 Estamos pasando a la asistencia Después de 8 y 5 Comenzamos A resolver ejercicios De explicar la teoría Pero por favor Tratemos siempre de estar a la hora Porque luego No van a entender muy bien La primera parte Se explica el procedimiento Con pausa Y luego ya Paulatinamente Vamos subiendo el nivel Listo Vamos a la parte número Pues ahora ya terminé Perfecto ¿Qué problema sigue? ¿Qué problema sigue? Ya terminé el profesor Perfecto Perfecto Listo Problema 6 A ver Creo que es parecido Al problema anterior ¿Qué vamos a sumar En el problema 6? Ayúdame Uy No escucho a nadie Sumar columnas Claro Sumamos columnas A ver Fíjate las columnas Fíjese todos ¿Cuánto suman las columnas? A ver Fíjate 50 La primera columna Lo sumaste Y sale 50 La segunda columna Lo sumaste otra vez ¿Y cuánto te salió? 50 Profe No le creo Mira 17 más 12 29 Y más 21 50 Oye Si en la primera Salió 50 En la segunda Salió 50 ¿Qué quiere decir eso? En la tercera En la tercera También debe estar 50 Claro En la tercera También debe estar 50 Entonces vamos a resolver todos Atentos ahí Profesor X vale 12 A ver A ver Primera sale 50 En la segunda sale 50 ¿Y cuál sería mi tercera ecuación? Díctame 18 18 Más 20 Más 20 Igual a 50 Claro Resolviendo esa ecuación ¿Cuánto me vale X? 12 Claro Porque 18 más 20 es 38 Vas a restar Y al final me vale 12 ¿Y cuál sería tu clave? ¿Avión? ¿Bueno? ¿Casa? ¿O dragón? Bueno Bueno Claro La clave sería la B de bueno Excelente La B de bien Como te portas en casa ¿No? Te portas muy bien supongo Muy bien Listo Problema número 6 Los alumnos que recién lo están resolviendo Por favor Los voy a esperar 45 segundos Pueden ir resolviendo el ejercicio Estaba sencillo A ver A ver A ver Vamos con el problema ¿Por qué no lo podemos resolver vertical? ¿El problema 6 o 7? 6 ¿Cuál era tu pregunta Heysen? Que si ¿Por qué no lo podemos resolver en vertical? Claro Claro Estamos resolviendo vertical Mira ¿Quién estamos sumando? Horizontal diré Ah ya Horizontal Mira Si tú lo sumas horizontal ¿Cuánto te sale? ¿En qué llama? Mi tía anda 48 48 Si tú lo sumas el otro en horizontal ¿Cuánto te sale? 46 ¿Te diste cuenta? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes Ah Son diferentes Y como son diferentes ¿Va a cumplir? No ¿Cómo tienen que ser? Iguales Iguales En cambio Si tú lo sumas vertical ¿Cuánto te sale? 50 50 El otro lo suma vertical ¿Y cuánto te sale? 50 Ah 50 Entonces tú tienes que decir Como son igualitos El tercero también debe sumar 50 50 ¿Por qué es uno que está aquí? En cambio en el otro Es que era para despejar mi duda Ah claro Está bien Está bien Pregunten Pregunten Yo encantado de responder las preguntas que puedan hacer ustedes De esta manera van a aprender mejor Muy bien Ahora si todo claro Sí profesor Perfecto No se olviden Tiene que salir lo mismo Igualito Muy bien Vamos al problema número 7 7 A ver vuelvo a reiterar Vuelvo a explicar Yo he mandado una hoja Al Classroom Donde tienen que resolver esto Si no lo han impreso Tienen que haber resuelto mínimo el ejercicio En su cuaderno En su cuaderno tiene que estar la resolución Por favor Ya voy explicando Eso es lo que voy a revisar al final de la clase Si tú haces resuelto toda la clase Vas a tener tu 20 Si no has resuelto Vas a tener que hacer Por eso les indico Tienen que escribir dentro del horario de clases Por eso les doy un tiempo Si no yo pasaría de frente nada más ¿Cómo me puede seguir? Todo lo que yo mando Es para que resuelvan dentro de la clase No fuera El examen también se resuelve dentro de la clase De esa manera en las tardes Tienen otra actividad de que hacer O tal vez repasar Vamos para 7 ¿Cómo haríamos el problema número 7? Profesor Te escucho Profesor Kevin Te escucho Una preguntita Dime Karen Este Yo estaba atrasada en las clases Desde que he tomado No hay problema Karen Después Ahí en Classroom Están todas ¿Cómo puedo hacer con las tareas que usted manda? ¿Y cómo puedes ayudar? Todas las clases están en Classroom Después conversamos Después de la clase ¿Te parece? Ya Listo 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 A ver El problema número 7 Profesor Se suma todo Ah Otra vez se suma ¿Y cuánto? Suma las columnas ¿Y cuánto sale? 23 Ah 23 Otra vez Acá sumamos todos ellos Y me sale 23 Claro porque 15 más 5 son 20 Y más 3 es 23 ¿Y acá cuánto me sale la suma? 23 Ah También me sale 23 Muy bien Muy bien Pero existe otra forma Mira Profe A veces si tengo un problema Hay dos formas de resolver Claro Hay que multiplicar Procesor Traste otra forma Te felicito Muy bien Muy bien Otra forma ¿Cómo sería? 15 entre 3 Otra forma sería 5 por 3 Nos debe contar este número 15 ¿Cómo haríamos? 15 entre 3 ¿Cuánto me sale? 5 5 Puede ser su mano dividiendo Puede ser Cualquier de los dos metros Está bien Está perfecto Las dos respuestas son válidas Listo A ver aquí 14 entre 2 ¿Cuánto sale? 7 Ah Profe Yo he dividido Claro Entonces 15 entre 3 Me sale 5 14 entre 2 Me sale 7 Y 18 entre 6 Me sale X Finalmente ¿Cuánto vale X? 3 3 Ah ya Profe Y si lo resolvido De otra manera Tú podrías resolverla así La suma de ellos 3 Me debe salir 23 Es otra solución La suma de ellos 3 7 más 14 más 2 Me debe salir 23 La suma de ellos 3 ¿Cuánto me debe salir? Lo mismo X más 18 más 6 ¿Cuánto me debe salir? 23 23 23 Profe Resuelvo esta ecuación Claro Resolvemos a un costado X más 24 Igual a 23 24 pasa a restar 23 menos 24 ¿Cuánto vale X? Profe Signos diferentes se restan Y se pone el signo del mayor Está de 1 Pero como 24 es mayor Y es negativo Ah mira En las claves ¿Cuál aparece? 3 o menos 1 3 Claro Si en la clave Solo apareció el 3 Y marcamos el número 3 Profe ¿Qué? ¿El menos 1 está mal? No También está bien Solamente que en esta oportunidad No aparecen las claves A veces les va a pasar eso Cuando vaya a un concurso de matemática Esos exámenes no obviamente Pues porque ya lo he pensado Para que solo aparezca una Pero tal vez en un concurso de matemática Existen dos formas de resolver un problema Así que hay que tener un poco más de cuidado en eso Listo Pasamos al problema número 8 Levante la mano los que han terminado Por si acaso No es solo tienen que observar Tienen que escribir Y resolver en casa Problemas que resuelvo Problemas que ustedes están resolviendo También juntos Por eso les doy 40 Para que resuelvan Escucho ¿Me puedo volver a explicar? ¿Cuál parte? ¿La primera o la segunda? La segunda Ya, listo ¿Qué hicimos en la segunda parte? Sumamos los tres números ¿Y cuánto me salió? Me salió 23 Sumamos la segunda columna ¿Y cuánto me salió? 23 23 Si en la primera y la segunda Suman 23 ¿Dónde más debe sumar? En la tercera Por eso es que X más 18 más 6 ¿Cuánto sale? 23 ¿Qué hacemos en nuestra ecuación? ¿Cuánto es 18 más 6? 24 24 El 24 está sumando ¿A qué pasa? A restar Y recordando las clases de álgebra Que hicimos Signos diferentes Se restan ¿Y el signo de quién se pone? Del mayor Del mayor Y en este caso el 24 Tiene el signo del negativo Por eso tiene que darle Menos 1 1 5 ¿Todo que ahora sí? Sí Sí Perfecto Pasemos al problema número 8 Espero que todos Hagan resultado en su cuaderno Chicos Problema 8 A ver ¿Cómo haríamos Ashley? Milena Yasmín Joan Bania ¿Cómo haríamos el problema número 8? A ver Probemos con multiplicaciones ¿Cuánto es 4 por 5? 20 ¿Y menos 1? 19 9 Ah Muy bien ¿Cuánto es 5 por 2? 10 ¿Y menos 1? 9 9 9 Cumplió Multipliqué los números Y me salió 19 Ah Perfecto Mira Yo multipliqué estos dos números Y me salió 19 En esta fila ¿Y en la siguiente fila ¿Cómo hice? Lo mismo ¿Quién multipliqué? 5 por 2 Por 2 1 Salió 9 Y me salió 9 Ah Perfecto Si cumplió En la primera fila Y también cumplió en la segunda ¿Dónde más debe cumplir? En la tercera Claro que sí Ya me cumplió En la tercera En la tercera Entonces ¿Quién voy a multiplicar? 3 por 2 Bueno Sumo y que sale 5 Claro Excelente Automáticamente 3 por 2 1 Y la respuesta final Como de 2 Para ir a alguien Bien Bien Perfecto Y marcamos nuestra clave Avión, bueno, casa o dragón Dragón Muy bien Muy bien, marcón La de dragón La de dumbo De durazno Perfecto 45 segundos chicos Vamos, resuelvan su cuaderno Ashley, ¿terminó de resolver su cuaderno? Sí, profesor Muy bien, muy bien Rápido Están resolviendo Bania, ¿terminó? Sí, profesor Perfecto Yared Yared, ¿terminaste? Profesor, yo terminé Muy bien, Alejandra A ver Calé, ¿terminó Calé? Diego, ¿terminó Diego? ¿No, Maris? Nia Camila Matiel Rey Sí, profesor Ah, perfecto Vamos a ir entonces al problema número ¿Qué problema sigue? Matiel todavía, profesor Un ratito Muy bien Muy bien Vamos al problema número 9 Por favor, chicos No se olviden A ver Problema número 9 Ahora, ¿qué diferencia hay en el problema número 9? ¿Qué está apareciendo? Profesor, ¿puedo explicar de nuevo? A ver El problema número 8 para repasar ¿Qué se hizo primero? Identificamos de qué forma se puede resolver Multiplicamos 4 por 5 ¿Y cuánto me salió? 20 Le restamos 1 Y me sale 10 20 Multiplicamos en la siguiente fila Ahora, a ver si está bien La parte que está por aquí Me sale 5 Justo lo que yo quería 5 Por favor, siempre voy a subir las clases con anticipación 5 ¿Qué tal está? Solo les pido a ustedes Que Inscreven la diapositiva antes Si pueden Lo inscriben Y si no Inscreven los ejercicios Nada más Esta parte Esta parte está aquí A modo de práctica De esa parte El alumno también puede ir aprendiendo por su cuenta Y se puede volver a autodidacta Eso es muy importante hoy en día Que el alumno pueda aprender también por su cuenta De todas maneras Yo voy a tener mi asesorío Y hay algo que no entiendes No, pero acá hace falta Listo, vamos al problema número 9 A ver en la 9 ¿Cómo haríamos? Uy, eso está fácil A ver, a ver Multiplicación y suma Profesor Claro Si te das cuenta ¿Qué número falta? El que está activa 2 por 6 Más 3 3 por 2 12 A ver, por favor 9 Atentos al procedimiento Siempre Tenemos que buscar La forma de resolver Dependiendo del número que falta Acá nos falta el número que está arriba Si nos falta el número de arriba ¿Con quién debemos jugar? Con los números Con los círculos Claro Con los círculos vamos a jugar ¿Y de qué forma lo vamos a resolver? A ver ¿Cómo se me va a resolver? No se me va a resolver No se me va a resolver No se me va a resolver A ver, vamos a resumir la idea Se multiplica los dos números de abajo ¿Y luego? Más 3 Lo suman más 3 Claro Se suman también más 3 ¿Cuánto es 2 por 6? 12 12 12 12 12 12 Me sale 15 A ver, vamos al siguiente Me sale 15 ¿Cuánto es? Profesor ¿Cuánto es 3 por 1? Más 3 3 Más 3 Profe, ¿y de dónde sacó el 3? Profe, no entiendo ¿De dónde sacó el 3? Mira, este 3 Por aquí A veces es un número Que tú tienes que imaginar A ver si es lo que te falta Puede ser a veces 5 A veces puede ser 8 A veces puede ser 9 Tú tienes que darte cuenta Profe, pero no me doy cuenta hasta ahora Claro, que tienes que practicar Para eso tenemos que practicar varias veces Y al final ¿La respuesta cuál sería? ¿Quién multiplicamos? 9 3 por 2 Más 3 2 por 2 Más 3 Claro, multiplicamos 3 por 2 Más 3 9 9 ¿Quién sale eso? 9 9 9 9 9 Porque 3 por 2 son 6 ¿Y más 3? 3 9 9 Claro La respuesta final sería 9 ¿Y cuál sería tu clave? ¿Avión? ¿Bueno? ¿Casa? ¿O dumbo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Casa? ¿Casa? Claro Casita La respuesta es 9 Casita Perfecto Listo Sí Tenemos 45 segundos para resolver, chicos Profe, yo terminé ya Porque yo estaba atento Yo estaba resolviendo antes que usted O yo lo he resuelto antes de la clase Ah, perfecto Si tú lo has resuelto antes de la clase Que felicito Eso quiere decir Que has querido aprender antes que yo te enseñe Eso es muy bueno ¿Qué? Eso es muy bueno Realmente bueno Cuando ya vengas a la clase Ya vas a ver qué preguntas No han entendido muy bien Y dice Profe, explíqueme por favor otra vez Y entonces yo te explico Perfecto ¿Me avisan por favor Si ya puedo continuar al problema 10? A los 2 Sí ¿Ya puedo verá? ¿Me dan permiso, chicos? Sí Listo Listo Vamos a ir con la 10 entonces A ver, en la 10 ¿Qué figuras están viendo en la 10? Antes de comenzar Uy, nadie Nadie me dice nada Un círculo, un rombo, un círculo A ver, a ver, a ver, a ver Problema 10 En el problema 10 hay Dos círculos Y se podría decir que un rombo, ¿no? Un cuadradito volteado ¿Y cómo haríamos la 10? A ver, ayúdenme 4 por 2 menos 3 Ah, muy bien A ver, 4 por 2 son 8 4 por 2 menos 3 A ver, pero tú tienes que aprender a resumir las ideas ¿Qué has aplicado primero? Multiplicación Multiplicando los círculos Multiplicaste los círculos ¿Y luego qué más le haces? Me resta Me resta 3 A ver, a ver, vamos a ver si tu método funciona 4 por 2 son 8, profe Y menos 3 sale 5 5 A ver, en el siguiente En la siguiente figura 4 por 2 sale 6 4 por 2 sale 6 Y menos 3 es 3 Listo A ver, y la última 4 por 3 es 12 3 es 12 Y menos 3 es 9 Claro Entonces, ¿cuántos es el valor de X? 9 Ah, a ver, a ver, a ver, vamos a ver Primer paso 4 por... Ah, perfecto Segundo paso Igualito Si se cumple en el primero Y se cumple en el segundo ¿Dónde más debe cumplirse? 4 por 3 menos 3 El tercero El tercero El tercero, chicos, escuchen la pregunta Y entonces, ¿cuánto es 4 por 3? 12 menos 3 12 12 12 3 Menos 3 es 9 9 9 Entonces, ¿cuánto es 4 por 3? Entonces, nuestra respuesta será 9 Bueno, casita o Dumbo Provo que la respuesta es Dumbo Claro, porque me sale 9 Listo, listo Vamos con el problema número 11 Pero antes te voy a dejar un tiempo para... No, no, todavía no termino No, no te preocupes Recién vamos a... Vamos a contabilizar el tiempo A ver, volvemos a repasar Voy a preguntar Joan Dávila En la primera figura, ¿cómo hicimos? Multiplicamos 4 por 2 Claro Y le restamos 3 Muy bien ¿Y cuánto te sale? 5 Perfecto No Bania En la segunda figura, ¿cómo hicimos? 5 más 9 Es 14 14 menos 7 es 7 Profesor ¿Cómo hicimos en la segunda figura, Bania? 6 6 menos 9 ¿Quién multiplicamos? 3 por 2 menos 3 Claro, multiplicamos 3 por 2 ¿Cuánto me sale 3 por 2? 3 9 6 6 Luego le restas 3 ¿Y cuánto me sale eso? 3 3 Listo Al final, tú dices, profe Multiplico los círculos Y le resto 3 ¿Cuántos 4 por 3? 12 Y le resto 6 ¿Y qué sale? 9 Listo, chicos No se olviden levantar su mano cuando terminan de resolver su cuaderno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, porque sale 25 ¡Listo! ¡Listo! Parece que no tomó su desayuno, ¿ah? ¿Avanzamos a la once? Espesor, pero estaba resultante. ¡Ah, ya, listo, listo! ¿Terminamos o no avanzamos o no? Listo, avanzamos a la once. A ver, ¿la once cómo haríamos? Entre tres. ¡Sumar los círculos! ¡Sumar los círculos! ¡Sumamos los círculos! ¿Y qué nos sale? Veintiuno. Veintiuno, entre tres. ¡Ah, ya! ¡Sumamos todos los círculos! Profe, yo sumo todos los círculos. Y luego de eso lo divido entre tres. ¡Ah, a ver, a ver! Vamos a ver. ¿Cuánto es cinco más siete? ¡Nosé! 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 ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Ah, profe! ¿Y entre tres? ¡Siete! ¡Siete! ¡Ay, profe! Ahí está, me salió siete. ¡Listo! ¡Ah, perfecto! A ver, a ver, en la segunda figura. Vamos a ver si cumple. ¿Cuánto es tres más nueve? ¡Doce! ¡Más tres! ¡Más tres! ¡No sé! ¡Más tres! ¡Quince! ¡Quince! ¡Y eso lo dividimos entre tres! ¿Cuánto me sale? ¡Cinco! ¡Ah, cinco! ¡Cinco! ¡Escribimos! ¡Segunda figura también cumplió! Y tú dices, profe, en la primera cumplió, en la segunda figura también cumplió. ¿Dónde debe cumplir? ¡En la tercera! ¡En la tercera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me debe cumplir la tercera! Entonces, ¿quién voy a sumar? ¡Díctame! ¡Uno! ¡Más dos! ¡Seis más dos! ¡Seis más dos! ¡Y cuál es uno más dos! ¡Uno más dos! ¡Tres! 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 ¡Nueve! 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 ¡Nueve entre tres! ¡Nueve! 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 ¡Y nueve entre tres! ¿Cuánto me sale esa división? ¡Tres! 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 ¡Profe! Yo sé que la división de nueve entre tres me sale... ¡Tres! ¡Tres! ¡Listo! ¡Porque tres por tres es nueve! ¡Tres por tres es nueve! ¡Tres por tres es nueve! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Equivale tres! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí, les voy a dejar un tiempo para que ustedes resuelvan. ¡Cuarenta y cinco segundos! ¡Profe! Yo ya terminé hace rato. ¡Ah, ya! Disculpa, pero tú puedes avanzar la doce, la trece, la catorce, la quince, la dieciséis! ¡Faltan cinco problemas todavía! Ni bien terminan, por favor, me comunican por el micrófono o levantan su mano en Zoom. ¡No se olviden! ¡Rey! ¡Rey! ¡No te escucho, Rey! ¿Todo claro, Rey? ¡Sí, profesor, ya! ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Madiel! ¿Todo claro, Rey? ¡Sí, profesor, ya! ¿Entendiste todo? ¡Profesor, ya te escuché! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Listo! ¡Cinco segundos y pasamos al problema número doce! ¡Profesor, ya sé la doce! ¡Ah, ya, perfecto! ¡Entonces me vas a ayudar! ¡Face! ¡Tres de menos! ¡La veintitro! ¡Tres de menos! ¡Pasemos al doce! Ah, bueno, me olvidé de las claves. ¿Cuál era la clave? ¿Avión, bueno, casa o dragón? ¡Bueno! ¡Claro, la B de bueno! A ver, ¿cómo haríamos la 12? Ayúdame. 7 más 23. Allá, subamos 7 con 23. ¿Y cuánto me sale? 30. ¿Esa, ¿qué le hago? Lo divido entre 3. Y me sale 10. Claro, lo divido entre el 3 que está arriba y me sale 10. A ver, ¿cumple? Sí. A ver, el siguiente, ¿cómo sería? 15 más 9, ¿cuánto me sale? 24. 24, ¿y lo divido el que está arriba? 4. 2. 12. Ah, si cumple. Si cumplió en el primero, ¿dónde debe cumplir? En el tercero. En el tercero. Ah, entonces decimos. 12. 28 entre 4. 28. ¿Y entre cuánto? Entre 4. Entre 4. Está de 7. Ah, perfecto. Bueno, 7. Perfecto, perfecto. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta? No. No. Vamos al inicio. Primero sumamos y me salía 30 entre 3, me sale 10. De igual manera en la segunda figura. Y finalmente en la tercera figura ya podemos resolver lo que está ahí. Es 7. Y la respuesta final es 7. 7. Ah, su profe, tanto voy a escribir. No te preocupes. Esto también puede ser la otra forma que yo hice. Ah, profesor, yo hice la otra forma. No hay problema. La cuestión es que estás llevando la misma respuesta. Siempre y cuando esté ordenado. No te olvides. Muy bien, chicos. Levantamos la mano cuando terminemos. No se olviden. Listo. Vamos a pasar al problema 13. Problema 13. Levanten la mano si han terminado. Me comunican. Me avisan, por favor. No se olviden por favor leer bien las preguntas que te están interrogantes. A veces las preguntas se parecen, pero las respuestas no son las mismas. Pasamos al problema número 13. El 23. Problema 13. A ver, la 13. ¿Cómo haríamos la 13? 2 más 4. 4. Por 2. Por 2. 2 más 4. Ah, ya. Subamos esos 2. 2, 4, 6. Por 2. 12. 3. Más 4. Me sale 7. Ah, perdón. ¿Qué estoy hablando? 5. 5. Me sale 15. 15. 5. Más 6. ¿Cuánto me sale? 30. No te olvides. Primero sumas, luego multiplicas. 11. 11. 11. Y se multiplica por 1 y sale 11. 11. Y la respuesta final es... 11. Listo, la respuesta final es... Sale 11. A ver, chicos, 30 segundos. Todo que no está ahí. A partir de ahora... Al resolverlo más rápido. Al comienzo estábamos haciendo ordenados, paso a paso. Ahora sí, ya vamos a resolverlo un poco más rápido a partir de esto. La 13, 14, 15 y 16. Muy bien, levanten las manos cuando termine, chicos. Terminé, profesor. Listo. De todas maneras, no se olviden que todo en la diapositiva está resuelto. Cada paso. Profesor, también puedes sumarlo después y multiplicarlo. Claro. 2 más 4, 6. 6. Y por 2, me sale 12. 6 y por 2, 12. 5. Y por 3, me sale 15. Al final le hemos dicho 5 más 6, 11. Y multiplicado por el mismo que está abajo... 11 por 1, 11. Listo, listo. Pasamos al problema 14. ¿De acuerdo, chicos? Profesor, sí, profesor. Listo, pasemos a la 14. Ahí estaban todos los pasos. Igualito estaba. Vamos a la 14. ¿Cómo haríamos la 14? Sumo todos los cuadraditos y los multiplico por 2. A ver, vamos a resolver juntos. Todos, por favor, en su cuaderno. ¿Qué hacemos? Estos 4 números... 1 más 2 más 3 más 4. Lo sumamos. Sale 10. Lo sumamos por 2. Por 2. Por 2. Por 2. A ver, vamos a ver si en el siguiente cumple. ¿Cuánto es 3 más 4? 4 más 5. 7. Más 5, 12. Más 2. 14. 14. 14. Y eso lo multiplicamos por 2. 28. 28. 28. Ah, sí cumple. 8, profesor. Entonces, ¿cómo haríamos el último? De igual manera. 2. Vamos todos. 1 más 3. 4. 7 más 5. 4 más 5 es 9. Más 7 es 16. Y al final lo multiplicamos por... 32. 32. 32. Listo. Perfecto. Ahora sí. Tienen su tiempo para resolverlo ustedes solo en su cuaderno. Me avisan cuando termina, chicos. 8, 9, 10, 8, 12. Ah, sí, es donde faltó poner el número aquí. El número es 32. Se sumaba todo y se multiplicaba por 2. 32. Ah, vale. Me estás multiplicando, Javier. 32. 32. Terminé, profesor. Muy bien, muy bien. Pasamos al problema número 15. Perfecto. Pasamos al problema número 15. A ver, vamos a ver el procedimiento paso a paso. Era lo mismo. Sumabas todo, multiplicabas por 2. Y al final me sale la clave de de bueno. Vamos con la 15. ¿Cómo haríamos la 15? Multiplico 2 por 10. Multiplico la parte de arriba. Y le resto 20. Y le resto 20. Igual con la parte de arriba. Chicos, por favor, otra indicación más. Antes de que se me olvide. Las diapositivas que he mandado no se imprimen. Ni se escriben. Lo único que tienes que resolver es la hojita que mandé. ¿Está claro? Sí, profesor. No se olviden eso. Sí, profesor. Siempre mando una hoja o dos. A veces tres. Es lo único que tienes que resolver. En tu cuaderno o imprimirlo. Cualquiera de los dos. A ver, estos tres números que están por aquí se multiplican. No se multiplican. Y nos 20. Y le resto 20. Y me sale 4. Y le resto el 20. ¿Y cuánto me sale? 4. Ah, muy bien, cumplió. A ver aquí. ¿Cuánto es 1 por 5 o por 4? 4. 20. 20. Y esto 12. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Menos 12. 8. ¿Cómo sale? 8. 8. 5. No te olvides poner... No te olvides poner en el gráfico que tienes los detalles, por si acaso. Lo que yo encerré de color lila también tiene que estar ahí. No solamente es escribir estos cálculos. O sea, a ver, ¿y el último cuánto sería? 2. 2 por 5. 5 por 5. ¿Cuánto me sale esa multiplicación? 40. 40. ¿Cuánto le resta? Vale 15. Menos 25. 15. ¿Y cuánto me sale? 15. Ah, perfecto. ¿X vale? 15. Vale 15. Listo, listo. Esa es la respuesta. ¿Para pasar? Bien. Ahora sí, hemos llegado a la última pregunta. Ya tenemos que ir. Vamos con la última. Pero antes, por favor, aléjeme. ¿Todo queda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada, ¿ninguna pregunta? Muy bien, la clase. Yo le quiero hacer una pregunta. Te escucho. Profesor, ¿ustedes creen que lo demorado se tiene también que escribir? Ah, claro. En tu gráfico tienes que poner qué has hecho. Si no, te vas a preguntar, oye, cuando quieras repasar, te vas a preguntar, ¿de dónde salió el 24? No vas a saber de dónde salió este 24. Por eso, en tu dibujito que has hecho, que ya tienes, tienes que encerrar estos círculos, ¿no? Que significa que lo estás multiplicando. Ah, ya. Cuando tú veas los círculos, vas a saber que has multiplicado. Por eso es que te sale 24. Ya, profesor. Gracias. A ver, me avisan, por favor, cuando termina para hacer la última. Y ya terminé. Listo, pasamos al siguiente. Muy bien, ¿me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor.